de la ciudad de México. Qué bueno que está con nosotros aquí en el dictamen en línea, gracias y adiós, es viernes y esta es la información. Será el próximo seis de mayo cuando los índicos afiliados a la Federación Nacional de Municipios de México celebren su reunión anual con sede en Cozumel misma que habrá de presidir Adriana Teiser Zavala en su cargo de presidenta de síndicos de la FENAM. Como parte de un proceso de expansión por América Latina, miembros de la empresa Belga Scherer, líder de manejo de tecnología LED, presentaron hoy su intención de otorgar a Veracruz parte de su gama de productos enfocados a una mejor iluminación a bajo costo y totalmente sustentable. El tema de la seguridad, el alumbrado público y la seguridad son dos cosas que están muy íntimamente ligadas y con la tecnología que tenemos hemos presentado a las diferentes autoridades municipales una nueva solución de apoyo al tema de la seguridad que abarca muchos campos, pero una buena iluminación es un sinónimo de una buena seguridad y yo creo que ese es nuestro segundo campo de acción que traemos para esta presencia de largo plazo en México. El gobierno de Veracruz realiza su mayor esfuerzo en la creación de la policía estatal acreditable, aseguró esta mañana el director general de vinculación y seguimiento del sistema de seguridad pública, José Luis Colina Ibarra, previo a su participación dentro de la conferencia anual de municipios. De acuerdo con el funcionario federal, actualmente el gobierno de Veracruz muestra un avance del 55% en cuanto lo hace a la creación de la policía estatal acreditable. Lo llevan bastante bien, todavía les falta la parte de homologación salarial, pero ya lo llevan muy avanzado realmente. ¿Y esas cuatro unidades implica o va la línea sobre la unificación de la policía nacional? No, prácticamente respetarse, le llama policía estatal acreditable, una nueva policía más profesional. ¿O sea que ahorita ya salieron las fuerzas federales de ahí? Las fuerzas federales tienen otras implicaciones, acuérdense que hay competencia, la fuerza federal ve las cuestiones federales y la policía estatal lo que es la parte de los delitos locales. Como parte de los trabajos de la conferencia anual de municipios que se realiza en el World Trade Center de Boca del Río, el presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, Edgardo Buscaglia, ofreció hoy la ponencia Nuevas Estrategias para la Seguridad, a través de la cual criticó que el presidente Felipe Calderón no haya hecho suya realmente la reforma judicial. Es una vergüenza, o sea, es una vergüenza nacional para el presidente de la República haber enviado todo este paquete al Congreso, el Congreso muy lento, no las aprobó, pero después el liderazgo político que uno veía, por ejemplo, en Colombia, que uno veía en Italia cuando se empezaron a implementar estas reformas en los años ochenta, no se vio en México, el presidente no salía diariamente a hacer de esa reforma uno de sus principales activos políticos de su administración. El delegado regional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, José Luis Arenas, informó que el estado de Veracruz ocupa el quinto lugar a nivel nacional en quejas hacia las instituciones bancarias. El funcionario federal explicó que la entidad se encuentra por debajo de estados como Nuevo León, Guadalajara, Estado de México y el Distrito Federal. El 80% de los usuarios que solicitan un crédito a un banco o a un establecimiento comercial no leen el contrato, mencionó el vocero nacional del Buró de Crédito Miguel Tijerina. Él comentó que se afianza el hecho de que entre la población hace falta incrementar la cultura de la responsabilidad sobre los documentos que firman, pues son estos quienes autorizan su ingreso a la base de datos. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia instaló un centro de acopio para ayudar a los pobladores del estado de Durango en la crisis alimentaria por la que atraviesan ante la escasez de agua por falta de precipitaciones. El director del DIF Municipal de Veracruz, Víctor Hugo Vázquez Bretón, mencionó que hasta el momento se han recolectado siete toneladas de víveres y se pretende enviar por lo menos tres camiones con veinte toneladas cada uno. Gracias por ver el video. La alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, anunció que el ayuntamiento porteño invertirá poco más de cuatro millones de pesos para la rehabilitación del Centro Deportivo Salvador Campa. Gudiño Corro dijo que con este proyecto pretende mejorar los espacios deportivos en el puerto y hacer crecer la cultura deportiva entre los jóvenes. Cabe mencionar que el municipio de Veracruz ya tiene equipo de fútbol en tercera división. El equipo lleva por nombre Halcones Marinos de Veracruz. Y queremos anunciarles que por parte del ayuntamiento de Veracruz tendremos el apoyo en torno a lo que es el espacio físico, que es donde ellos estarán realizando su actividad, en lo que es el CAMPA, que es un espacio que ustedes conocen bastante amplio, pero además queremos anunciar que este año estaremos haciendo una inversión mayor a los cuatro millones de pesos en la rehabilitación de este importante espacio para que ellos y los deportistas y jóvenes de nuestra ciudad que viven también alrededor de este importante espacio puedan hacer uso del mismo. El Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el método de circulación seleccionó a los ciudadanos con apellido paterno con inicial S para que participen en las elecciones del 1 de julio como funcionarios de casilla y y echó andar la maquinaria para invitar a ocho millones de personas a colaborar con la democracia. En el inicio de una nueva contraofensiva, el polémico algo así del condado de Maricopa en Arizona aseguró ayer que el acta de nacimiento del presidente estadounidense Barack Obama podría hacer una falsificación e instó a las autoridades correspondientes a despejar las muchas dudas que según él rodean el caso. Yo no estoy acusando al presidente Obama de haber hecho algo malo, simplemente he venido con los resultados de una investigación que arroja resultados muy perturbadores, dijo Arpaio en una rueda de prensa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, consideró que establecer una tasa cero en las tarifas de interconexión que aplican los operadores de redes inalámbricas traería como consecuencia mejores servicios a los usuarios finales, así como una mejor competencia en el sector. Los mejores nadadores del Reino Unido estrenarán este fin de semana durante el campeonato británico de natación, la piscina olímpica del Centro Acuático de Londres 2012, obra de la conocida arquitecta de origen iraquí, Saha Hadid. La prueba, que se disputa desde mañana hasta el próximo día 10, otorga clasificación directa para los Juegos Olímpicos a los nadadores que finalicen en primera o segunda posición de sus pruebas y superen la marca mínima fijada por la Federación Británica de Natación. El multinominado en la lista de los hombres más sexys del planeta John Bon Jovi cumple hoy medio siglo de vida y ha recibido felicitaciones de miles de seguidores en las redes sociales. Otros han hecho originales videos donde niños, adolescentes y adultos demuestran que no existe edad para disfrutar de su música. La convocatoria fue lanzada en internet y el mejor video podrá ganar un LP en chapa de oro del aniversario 25 de la leyenda del rock. Y mire usted, los celos son una patología que denota falta de confianza y seguridad, aunado a los miedos, en la mayoría de las ocasiones infundados por pensamientos negativos que nada tienen que ver con lo que ocurre dentro de la pareja, como es el caso de infidelidades, pese a que no se tenga ninguna prueba. De acuerdo a Luis Sergio Ponce Guadarrama, doctor de psiquiatría del Hospital General Regional 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Poniente, en la medida en que los celos se alejen más del control del sujeto, en que no pueda hacer nada para evitarlos e interfieren negativamente en el desarrollo de sus actividades cotidianas, se está frente a un problema de celos patológicos. Es todo por hoy, nos vamos, pero les recuerdo que el sábado también hay noticias aquí en El Dictamen en Línea. No espero mañana, que descanse.